Hola chicos, chicas, estoy mucho feliz, estoy muy contenta que estoy acá con ustedes, voy a estar en este seminario para hablar de techos verdes o techos azules, también paredes verdes, huertas, todo eso que pueden ser herramientas para combatir los efectos del cambio climático en las ciudades. Los techos azules son techos que tienen una cantidad de agua de efluentes de esgoto que puede estar en techo para ser tratado con macrófitas, con plantas macrófitas en wetlands construidas. Esto es muy bueno para que la calidad de las aguas esté mejor, pueda hacer un riego en las plantas, en las paredes verdes, y también se puede mejorar la calidad de la agua que es conducida a los ríos. Esta idea de trabajar con techos azules, con plantas macrófitas, con wetlands construidas, es una cosa muy buena porque hace una refrigeración del clima en las ciudades. También puede trabajar con el ciclo hidrológico, entonces necesitamos arreglar todo el ciclo hidrológico porque no tenemos más muchas áreas verdes en la ciudad, los árboles no están haciendo su función de traer la humildad de la capa freática hasta el aire a través de sus procesos de evapotranspiración o de evaporación. Entonces las paredes verdes son muy importantes para corregir espacios donde el aire está sin la cantidad de humildad recomendada para una buena calidad de vida. Actualmente tenemos redes de infraestructura verde, podemos también tener redes de infraestructura azul. Esto es muy bueno para combatir los cambios climáticos en las ciudades, corregir el porcentaje de humildad en el aire, que esté en el aire, y también promover espacios más agradables en el paisaje. Tenemos un problema con las ciudades que es poquísima área verde. Entonces todo esto puede ser herramientas para transformar las ciudades en ciudades más agradables y con mayor cualidad de vida, donde también se puede intentar e investigar las relaciones biofílicas que pueden ocurrir en estos espacios.